Adicionalmente a todas las características que hemos visto hasta el momento, Excel permite elegir un color para la fuente. Para establecer un color podemos elegir el mismo proceso aplicado para el color de relleno. Y para completar la personalización básica de la fuente en Excel, es importante mostrar cómo podemos personalizar el texto con los efectos de tachado, subíndice y superíndice. Estos efectos pueden aplicarse a toda una celda o parte de ella. En la siguiente lección aplicaremos las características y propiedades básicas de las celdas en Excel. ¡Gracias! ¡Gracias!